Señor Armando, Ariel Armando del Frank Castle A su nombre hay una orden de captura dentro de un proceso 15-238-61-000-20-2019-00031 Una orden de captura número 202-00-2009 Firmada por el juez promesco municipal de Firavitova por los delitos de extorsión En este momento usted se encuentra incluido en la calidad de capturado Como capturado tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra No está obligado a hablar contra su compañera, su cónyuge Tiene derecho a un abogado Si no tiene abogado, el sistema de prensa pública le va a dar uno Tiene derecho a informarle a alguien de su captura ¿Listo? ¿Y el señor que pudo cambiar? Tiene número celular y la marca ¿Dónde está su celular? ¿Dónde está su celular?